No, no eres la misma hoy No sonríes igual que ayer No pareces estar aquí Ni miras ni quieres hablar Nuestra casa se ha vuelto gris Tengo miedo por ti, por mí El silencio que envuelve todo Me grita que ya no eres mía Mía, mía, mía Nada más que mía Mía, 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 mía ¿Por qué no te siento solo mía? Sí, sé que tuve la culpa Yo no me importa pedir perdón Lo importante es seguir los dos Vivir con la misma ilusión Somos parte del mismo amor No debemos romper jamás Todo tiene su explicación Saber perdonar es amar Tú debes seguir siendo mía Mía, mía, mía Nada más que mía Mía, 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 mía Mía, mía, mía Somos parte del mismo amor No debemos romper jamás Todo tiene su explicación Saber perdonar es amar Si la culpa la tuve yo No me importa pedir perdón Lo importante es seguir los dos Vivir con la misma ilusión La, 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 la